El Santo Nuestro de Cada Día 30 de Julio, San Pedro Crisólogo Los hombres y mujeres debemos saber dominar nuestras propias pasiones. Allí está la verdadera grandeza del ser humano y de todos los hijos de Dios. Otro de los grandes oradores famosos que ha tenido la Iglesia Católica fue Pedro Crisólogo, cuya traducción significa Hombre de la Palabra de Oro. Pedro nació en Italia el año 380. Por ese tiempo, la religión cristiana se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano y gozaba de la protección de los emperadores. Fue nombrado arzobispo de Ravenna en el año 424. En esta ciudad vivían muchos paganos y Pedro Crisólogo trabajó con gran entusiasmo para convertirlos. Para ello, utilizó sus estupendos sermones. A la gente le gustaban sus sermones, su modo de hablar, su sencillez y su sentido práctico. Sabía explicar claramente las verdades de la fe. Pedro Crisólogo murió el 30 de julio del año 451. Por su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la Iglesia. El Santo Nuestro de Cada Día